Realmente las personas tenemos mucho esta tendencia de procrastinar las cosas que queremos hacer como empezar un canal de YouTube hasta que no tengamos la cámara perfecta, el micrófono perfecto, esto perfecto, bla 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 no te hace falta absolutamente nada de todo eso, o sea yo te voy a decir en plan de con lo mínimo 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 con lo que puedes empezar a hacer un canal y las cosas que le puedes ir dando como mejoras a medida que estás avanzando con tu canal de YouTube y lo digo por una cosa, yo más de una vez he sido del tipo de personas que decían en plan de bueno es que voy a ser fotógrafa cuando tengo una cámara super guay, super top y no sé qué, no sé cuántos como no tomé fotos o no me dediqué a hacer fotos en plan bien hasta que con el tiempo me compré una cámara que me costó como unos mil y pico euros, una reflex buena luego cuando tuve esa cámara era como que era demasiado buena para mí y no la aproveché lo suficiente cuando en YouTube lo he hecho al revés de decir voy a empezar con lo que tengo ahora y en base a eso y viendo cuánto tiempo le dedico me iré comprando cosas las he aprovechado mucho mejor, las he valorado mucho más y les he sacado como el máximo partido entonces por eso quiero decirte que no te hace falta la cámara más guay, ni te hace falta un drone ni te hacen falta mil millones de cosas super pijas porque yo empecé con lo que tenía en ese momento y me fui diciendo mira cuando llevas tres meses haciendo vídeos cada semana compras una cosa nueva como era el micro cuando llevas tres meses más te compras esta otra cosa y así sucesivamente, me lo puse como pequeños objetivos como premios también de decir en plan de si mejoras tu equipamiento y además estás más contenta con lo que haces puedes empezar YouTube con lo que sea que tengas ahora mismo estoy 100% segura que cualquier persona que está viendo esto al menos tiene que tener un móvil al menos y si no tienes un móvil quizás tienes un portátil que tiene una webcam, ¿vale? sé que tú por ejemplo ves mis vídeos y dices joder pero es que la calidad de ella es mucho más buena si yo lo hago con mi webcam o con mi móvil que no es muy nuevo no queda tan guay bla 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 pero si tú te pones a ver los vídeos antiguos de cualquier persona que quizás empezó sin nada verás que mucha gente empezó con webcams, hay gente que empezó con móviles super cutres hay gente que empezó con eso yo tuve la suerte de que como ya tenía la cámara de fotos dije bueno pues empezaré con esa cámara pero hay algunos vídeos de mi perfil de los primeros también que los grababa con el móvil con este que es un Huawei además de los antiguos porque este móvil tiene como 3 años ya porque la cámara a veces me fallaba o el micro no se escuchaba del todo bien porque no tenía micro tampoco y el micro del móvil se escuchaba un poquito mejor y dije bueno pues lo grabo con el móvil y la caleta es una puta mierda pero dije sabes que yo quiero empezar, yo lo que quiero hacer es practicar e ir haciendo vídeos y ya con el tiempo pues me iré comprando cosas a nivel de equipamiento ya te digo yo puedes empezar con un móvil o si tienes una cámara digital puedes empezar con la cámara digital luego si tienes la suerte de que puedes invertir en algo te digo lo que yo tengo ahora que yo creo que con lo que tengo ahora voy bastante bien y no me hace falta mucho más por un lado la cámara en la que estoy grabando ahora es la Canon EOS M50 si la M50 ¿por qué te recomiendo esta cámara? porque si te quieres comprar una cámara que te vaya bien tanto para vídeo como para foto esta cámara es super ligera va super bien para llevarla en plan de que puedo coger el tripo de aquí y levantarla no pesa nada en comparación con la que tenía yo de fotos porque esa para hacer vlogs era imposible te va a ir también bien para fotos por tanto tendrás el doble uso porque hay cámaras de vídeo que a veces luego no son tan buenas para foto pero la M50 es la que tiene mejor relación calidad precio a mí me costó creo que 500 euros con el objetivo además bueno que me venía con ella que es el, espérate, no me acuerdo como se llama, el 15-45 el 15-45 es importante compraros el 15-45 si os vais a comprar esta cámara porque el otro que te viene es el objetivo que llaman pisapapeles en el mundo de la fotografía porque es un objetivo inútil por tanto si os lo compráis viene con diferentes opciones de escoger el 15-45 es el bueno porque te da el espacio suficiente para que vayas a estar muy cerca de la cámara en plan rollo si hago un vlog o lo que sea y me la quiero acercar aquí el otro objetivo es como que mi cara me la pondría así si me acercara la cámara a esta distancia no sé si me explico así que este objetivo a nivel de vídeos de YouTube y todo el rollo está muy bien entonces la segunda cosa yo cuando llevo unos meses haciendo vídeos me prometí que me compraría esta cámara pero porque quería una cámara pequeñita, ligera, para hacer fotos también entonces a nivel de micros os voy a etiquetar al que yo tengo puesto que es el típico micro espera, no lo voy a sacar pero lo voy a hacer es este micro o sea, el micro no está metido dentro porque está en la cámara pero es muy pequeñito Rode tiene varios micros, si quieres escogerte uno más pro y el más caro de ellos y más pro que he visto que tienen amigos míos o personas que sigo en YouTube es uno que vale como 200 y pico de euros yo en ese momento no tenía el dinero para comprármelo por tanto me compré este que es el más barato de ellos que creo, si no me equivoco, que me costó 39 o 39 o 49 da igual, os lo dejaré todo igualmente etiquetado abajo así que el micro como más barato de ellos es este luego hay otras marcas que han hecho su versión de este micro que vale 20 euros por tanto, te puedes ir a marcas en plan sin nombre y comprarte exactamente el mismo micro no sé qué será la calidad porque la verdad es que no lo sé pero la opción está ahí perdonen que lo encuentren si no, lo que puedes hacer también es comprarte un micro rollo este que es el micro de FIFINE que lo compré para hacer los podcasts, me costó 20 euros y simplemente, aunque la cámara no tenga micro porque quizás tenéis una cámara que no admite la entrada de micro porque esa es otra, algunas cámaras digitales depende de cómo no lo admiten te compras este, te lo pones aquí debajo para que no se vea o incluso aparece en la pantalla pero es eso, este cuesta 20 euros y te serviría también para podcast si es algo que quieres hacer por tanto, también planteate si aparte de YouTube quieres hacer otras cosas porque entonces depende de cómo pues quizás te salga más a cuenta comprarte este y no uno para la cámara porque vas a utilizarlo más lo importante al final es que se vea la imagen se vea mínimamente bien ya te digo, si fuera una webcam también lo puedes hacer con el móvil y no pasa absolutamente nada al final yo por ejemplo grabo TikToks y los grabo en su mayoría con mi móvil la mayoría de móviles hoy en día tienen la opción de que lo grabes ahí y que tengas una calidad mínimamente decente y a malas también tienes la opción de que el micro que esto he visto muchas chicas hacerlo al principio de que grababan el vídeo con la cámara y como la cámara no tenía micro grababan el audio con el teléfono por tanto esa es otra opción si estás empezando y tienes cero presupuesto y es como tengo que empezar con lo que tenga así que o lo grabas todo con el móvil o lo grabas con la cámara y usas esto de micro o algo por el estilo luego la otra cosa también es que micros como este que tengo yo compro un pequeño micro como este pero más peque que el engancho que creo que le costó también 20 euros una cosa así por tanto opciones súper baratas hay miles y puedes empezar eso literalmente con lo que tengas yo por ejemplo focos de luz no me los he comprado nunca realmente yo no tengo focos de luz tengo la ventana y simplemente siempre me pongo a grabar los vídeos en la ventana donde la luz viene recta para que así quede todo más guay y se vea la luz más bonita y ha habido épocas en las que si os vais a mis vídeos anteriores veréis que mi habitación de antes era súper oscura era horrible a mí no me gustaba nada la luz pero el problema es que solo podía grabar en el salón donde venía este tipo de luz a unas horas del día en las que mis hermanas estaban ahí a veces era como es que no queremos que estéis grabando porque ya tenemos que estar calladas y no sé qué por tanto como si grabas en tu habitación a las 12 de la noche con la luz que haya por la noche no pasa nada puedes hacer eso puedes comprarte quizás un neón de esos porque hay dos vídeos o un vídeo mío que grabé una vez que lo grabé de noche porque hubo unas semanas que mis hermanas no sé que les digo que están todo el día tocando todo el día gritándose y peleándose y todo y fue como vale de día no puedo grabar hasta que no se vayan a dormir y esa semana me acuerdo que lo que hice fue yo tenía un neón que era de un rayito que os acordáis que está en vídeos anteriores que lo colgué en la pared lo encendí porque eso me daba luz y luego me puse el portátil en frente mío con un vídeo de YouTube de pantalla en blanco de 10 horas para que eso me diera luz a mí y con eso grabé el vídeo pero ese vídeo la estética queda como guay porque como ves el neón de fondo y todo el rollo pues no queda tan tan mal por tanto formas de hacer luz ya os digo por ejemplo buscar si queréis lo etiqueto debajo pero pantalla blanca 10 horas y pones ese vídeo en pantalla completa y eso te da un poquito de luz así que esa siempre es una opción y este realmente es todo el setup que necesitas luego cuando se trata de la edición del vídeo varias cosas si grabas el vídeo con el móvil te recomiendo mil 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 que te descargues CapCat que es una aplicación también la dejaré abajo es gratis y para editar con el móvil es muy fácil de usar porque si haces vídeos tanto como los míos como vídeos un poquito más currados con transiciones esa aplicación tiene bastante cosa en plan de que te hace transiciones de una escena a otra le puedes poner música de fondo puedes hacer difuminados a blanco, a negro todas estas cosas guays y si lo haces con el móvil pues te es más fácil de que ya tienes el vídeo en el móvil lo pasas a la aplicación lo editas desde ahí y directamente de ahí lo subes a YouTube o sea es más fácil de usar imposible si lo quieres hacer con el ordenador que realmente a mí no me haría falta pero yo lo hago porque como grabo con la cámara pues lo tengo que hacer con el PC porque es más complicado pasar todo esto al móvil que al revés porque mi móvil también está en que no tiene espacio en la memoria hay diferentes programas para editar de ellos hay alguno que será gratuito lo dejaré abajo no sé si el DaVinci es gratis o cuál de ellos pero sé que sé que el Filmora no es gratis porque el Filmora antes lo era pero no es gratis el DaVinci creo que es gratis pero yo digo una cosa yo tengo el Adobe Premiere que no he comprado si queréis que etiquete aquí un vídeo de cómo descargarlo de forma hackeada os lo dejo no sé si YouTube me podéis monetizar por eso pero bueno que lo sepáis yo he usado el Adobe Premiere toda mi vida también es el Final Cut cuando tenía el Mac del trabajo el Final Cut también me lo descargué así que sé que no es el mejor ejemplo del mundo pero oye dije yo necesito poder editar bien y de forma fácil y gratis porque no tengo dinero para estar pagando programas y como en ese momento no había ningún programa de edición que estuviera suficientemente bien pues oye yo usé estos y realmente eso es todo eso por la parte de la edición ya te digo si haces vídeos más rollo hablando y de las que tienes que añadir cuatro cosas el Premiere es muy fácil de usar y además que luego en YouTube si quieres cualquier cosa tipo cómo superponer una imagen en la de esto cómo hacer esta transición lo buscas en YouTube y siempre hay un vídeo de alguien explicándote cómo hacerlo siempre o sea cualquier cosa que quieres hacer de YouTube la sacas la única cosa más que añadiría es el tema de las miniaturas y para eso recomiendo Canva porque Canva es una de las plataformas que te da más facilidades y más todo para que crees las miniaturas más cookies del mundo porque he hecho en Canva si te metes y buscas en el buscador miniaturas para YouTube te salen ejemplos ya medio hechos que puedes cogerlos tal cual eliminar la imagen que hay ponerla tuya cambiar el texto y ya tienes tu miniatura y así puedes ir también creando como tu propio estilo de miniatura para que todas se parezcan y todo el rollo y Canva es gratis o sea tiene dentro de la aplicación algunas cosas que son de pago rollo algunos iconitos algunas pegatinas pero mientras no las uses puedes usarlo o puedes hacer lo que hago yo a veces también es que darme de alta durante 30 días la versión gratuita de prueba utilizas todas esas cosas y cuando se acaba pues la cancelas y ya está y no pagas nada hacks para que las cosas te salgan gratis por ahí claro que sí y eso viene a ser básicamente todo si pones a comprar tus primeros vídeos con los míos de ahora pues vas a decir me ande joder porque es la calidad se ve mejor o se escucha mejor o esto o lo otro y es completamente normal que se escuche así pero porque piensa que yo llevo ya un año y medio en YouTube y he ido con el tiempo pues ahorrando dinero invirtiéndolo en cosas que si la cámara primero luego el micrófono pero si tú quieres empezar un canal empieza con lo que tienes y luego con el tiempo le vas añadiendo cositas y lo vas mejorando poco a poco o por ejemplo yo que sé si sabes que tienes un presupuesto concreto para gastártelo en una sola cosa o sabes que puedes ir ahorrando ahorrando para gastártelo en una cosa y dices mira pues mi móvil es una mierda no puedo grabar en mi móvil tal 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 pues en vez de comprarte una cámara cómprate un móvil que te sirva para eso porque así al final un móvil es mucho más práctico porque puedes ir con él a la calle es pequeño lo puedes usar tanto para hacer fotos buenas como vídeos buenos y todo el rollo por tanto quizás te sale más a cuenta invertir en un móvil bueno al principio hacer vídeos con eso y luego cuando avances lo suficiente pues luego ya te compras la cámara ¿sabes? entonces mira realmente para qué necesitas o en qué áreas quieres o hacer vídeos o si también quieres hacer fotos o quieres hacer podcast o quieres hacer streams o lo que sea pues quizás te sale más a cuenta invertir en un móvil que en una cámara y la cámara pues ya vendrá cuando te sobre la pasta y digas mira pues me la compro porque puedo pero realmente no me hace falta así que eso que no dejes que el hecho de que ahora tengas poquitas cosas no te permita que empieces en YouTube si es una cosa que te hace mucha ilusión porque pongamos que no tienes cámara literalmente en plan de que tu móvil es una mierda y no tiene cámara tu webcam no funciona pongamos que realmente estás como un caso súper extremo otra cosa que puedes hacer sobre todo incluso a gente que no le apetece quizás mostrar su cara al principio es que hay una web que se llama pexels.com también os la dejaré abajo es una web de stock gratuito en la que hay tanto vídeos como imágenes que tú puedes usar de forma libre rollo imágenes tipo de una chica poniéndose una crema de skin care como no sé tienes un buscador ahí y puedes buscar vídeos de lo que quieras y esos vídeos los puedes usar para fondo de tu canal de YouTube por tanto si quieres hacer un vídeo hablando con imágenes o con vídeos de fondo que se vayan moviendo para que haya algo interactivo puedes empezar con eso simplemente empiezas grabando con tu voz en el móvil o donde sea y teniendo imágenes de fondo y cuando te puedas permitir tener una cámara o que alguien te preste un móvil o lo que sea pues lo vas transicionando hacia allá por poder ya te digo yo que puedes empezar con nada y menos espero que te haya ayudado en algo este vídeo que te animes a empezar que no te distraigas con la cantidad de cámaras súper guays y súper pijas que tiene la gente que no te hace falta literalmente nada de todo eso lo único que te hacen falta son las ganas y ya está y el resto irá viniendo con el tiempo nos vemos la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.